He quedado con dos amigos Para tomar algo, para charlar un ratito No voy a salir de casa, evidentemente Voy a hacer una videollamada Con dos personas muy importantes Con dos compañeros de reality Con los que compartí muchísimo Ellos me ayudaron muchísimo en el tiempo del descuento Sobre todo, que fue cuando más pude compartir con ellos Bueno, ellos son Annabelle y yo ¡Hola! ¡Hazte dinero, Mari!